Oye, lo que tengo que decir No puedo ya seguir viviendo así Oye, como llora mi canción Preciso tu atención Te ves oír Hoy no sé quién soy Ni sé dónde voy Encontrarme hoy es mi misión De tu prisión Por fin ya soy libre Oye, esto no tiene salidas Ya nada sirve que digas Yo tengo que escapar Yo tengo que encontrar A mi corazón Hoy buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fue por ti Llena de valor Hoy yo voy a partir Yo tengo que encontrar mi voz Yo soy tu gran canción Por eso es que me voy Dime adiós Dime adiós Lo que tengo que decir No puedo ya seguir No puedo ya seguir viviendo así Vivo Vivo ¡Gracias!